La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional, ha desarticulado una red dedicada a explotar cajeros automáticos con gas. En total, hay seis personas detenidas y se han realizado cuatro registros en domicilios de Jerez y Sevilla Capital. En los registros, los agentes han intervenido en numerosa documentación falsa, bombonas de gas, pinzas de cableado, mangueras, baterías de coche y varillas metálicas, los disfraces y máscaras empleados en los robos, dinero en efectivo, ordenadores y teléfonos. Los ladrones actuaban de forma rápida y conjunta, aprovechando momentos de poca afluencia de público para obtener el botín mediante amenazas y huir de la sucursal. Además, después de la detención de tres personas en Portugal, el cabecilla de la banda trajo a otros dos integrantes desde Chile expertos en robos mediante explosiones. Los agentes han descubierto que la banda utilizaba vehículos de alquiler que alquilaban con documentación falsa y a los que en ocasiones cambiaban las matrículas. La banda incluso llegó a fabricar multitud de tetrápodos afilados para tirarlos en la carretera en caso de ser perseguidos.